Con muchísimo gusto, los saludo de Nueva Cuenta y regresamos con los detalles del pronóstico del tiempo. Para este inicio de semana, la temperatura máxima alcanzando los 36 grados centígrados. Ambiente caluroso, un cielo medio nublado predominando, como ya le comentaba, no hay pronóstico de lluvia relevante. La humedad relativa en un 39% y ya a las 22 horas el termómetro estaría marcando los 25 grados centígrados y la humedad en el ambiente de 34%. Para el día de mañana, martes, amaneciendo con temperatura oscilando de los 11 a los 12 grados centígrados. Ambiente algo fresco por la mañana, pero por la tarde otra vez ambiente caluroso, superando el termómetro los 30 grados. No hay pronóstico de lluvia, un cielo completamente despejado y así va a continuar toda la semana. Miércoles, jueves, temperaturas por la tarde de 21 a 28 grados centígrados, con mínimas de 10 a 12 grados Celsius. Y para el día viernes, iniciamos el fin de semana con temperatura máxima de 31 grados centígrados. Un cielo soleado, sin pronóstico de lluvia, con mínimas de 13 a 14 grados centígrados. Y para el día sábado, un cielo medio nublado. Las temperaturas por la tarde superando nuevamente los 30 grados centígrados. Y como mínima, el termómetro oscilando de los 14 a los 15 grados Celsius. Le comento, en información nacional, el sistema frontal número 38 estaría ligada con una vaguada polar. Que esto mismo está generando rachas de vientos fuertes para todo el norte y para el noreste del territorio nacional. Un ligero descenso en las temperaturas y también chubascos ocasionales para todo el norte y el noroeste de la República Mexicana. Mientras que para Tijuana, la temperatura máxima estaría alcanzando los 20 grados con mínima de 10, un cielo parcialmente nublado. Hasta el momento no hay pronóstico de lluvia relevante, pero esas condiciones pueden cambiar conforme vayan pasando las horas y también para el día de mañana martes. En Chihuahua, Mazatlán y también para Guadalajara, un cielo completamente despejado. Temperaturas máximas de 20 a 29 con mínimas de 9 a 16 grados centígrados. Allá para Torreón, ambiente bien caluroso, 33 grados centígrados para esta tarde de lunes con un cielo medio nublado. Estas mismas condiciones para el municipio de Celaya, para Acapulco, 30 a 31 como máximas, de 10 a 22 como temperaturas mínimas. Y le comento que para el territorio tejano, a extremar precauciones para El Paso, hay probabilidades de precipitaciones, descargas eléctricas también acompañado con estas lluvias. La temperatura máxima alcanzando solamente los 14 grados centígrados con mínima de 9 grados Celsius. En Macal, en un cielo medio nublado, temperatura por la tarde llegando hasta 32 grados centígrados con mínima de 21 grados Celsius. Allá para Reynosa, un cielo medio nublado. La temperatura por la tarde llegando hasta 30 grados con mínima de 20 para Veracruz, Tuxtla, Gutiérrez, Mérida y para Cancún. Disminuye la probabilidad de precipitación, un cielo medio nublado predominando. La temperatura por la tarde superando los 30 grados centígrados con mínimas que oscilan de los 20 a los 24 grados Celsius. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo que siga teniendo usted un excelente lunes. Gracias.